TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Aumentan posibilidades de racionamiento en el país por el fenómeno del niño. Según Asociación de Comercializadores de Energía, sólo el ahorro o las lluvias evitarían interrupciones programadas de energía. Más de 54 municipios de Antioquia reportan disminución en su producción agrícola por cuenta del prolongado e intenso verano. Autoridades prohíben entrada a los propietarios de locales del Centro Comercial San Petro incendiados el fin de semana. Damnificados por el incendio en el barrio Olaya Herrera, denuncian que ayudas les están llegando a personas que no las necesitan. Investigan quién pintó vagón del metro. El caso está en mano de la policía. Un correo electrónico con un supuesto cobro jurídico de la Universidad de Antioquia está llenando de virus los equipos de estudiantes, profesores y directivos. Expresidente Álvaro Uribe entrega nuevos elementos sobre los 12 apóstoles. Asegura que detrás de los señalamientos contra su hermano están expolicías. En junio tendrá que estar lista la implementación del nuevo triaje en entidades hospitalarias con servicio de urgencias. Esto implica más personal y mejor infraestructura. El problema es que no hay recursos. Rionegro Águilas ganó en su estadio. Le quitó invicto de seis fechas al líder junior y con dos partidos menos es quinto en la liga. Nacional con su segundo equipo también gana y sigue como escolta. El Medellín apenas pudo empatar con dos hombres menos y en bigado volvió a perder. El antioqueño Fernando Gaviria, bicampeón mundial del Omnium, ratifica sus credenciales de ciclista completo frente a los mejores del mundo en Londres. De la ceja a los Olímpicos de Río, el luchador antioqueño Carlos Muñoz ganó cupo en Panamericano de Estados Unidos. Histórico podio del Salto Ecuestra Nacional en la Copa de Naciones en Estados Unidos con dos jinetes antioqueños, los Blue Man. Más de 140 pilotos se dieron cita para volar por los aires del municipio de La Estrella en la competencia de Downhill. Y en el primer postre de la semana una preparación de café sifón, también ideas de regalos para la mujer.